Bienvenidos al curso de negocios internacionales y competitividad Hablemos de las exportaciones Las exportaciones son la venta o sesión comercial de cualquier bien o servicio fuera de las fronteras nacionales, fuera del territorio nacional Esto implica que haya una relación comercial de un importador y un exportador Es importante aquí mencionar que las exportaciones pueden realizarse de forma directa o de forma indirecta Esto depende del grado de compromiso que tenga el exportador frente al importador, frente al mercado objetivo Si es de forma directa, tiene una relación directamente con el importador Si es indirecta, seguramente es a través de intermediarios comerciales que ayudan a contactar al importador y al consumidor final En otra clasificación importante que se debe tener en cuenta en las exportaciones Es cuando se exportan bienes o cuando se exportan servicios En este entendido, cuando se exportan bienes hay una serie de normas Que son de hecho reguladas por la Cámara de Comercio Internacional Llaman los Incoterms que vemos aquí a continuación en un resumen En donde la idea es presentar unos términos de negociación Que se tengan entre el exportador y el importador De pronto, algunos de ustedes puedan conocer el FBOB Free On Board, Libre a Bordo En donde el compromiso del exportador Es poner la mercancía al lado del buque O al lado del medio de transporte que se va a utilizar Entonces, de esa forma El compromiso mayor, en ese sentido Sería del importador Otro que de pronto ustedes también pueden conocer Es el término CIF CIF Cost, Insurance and Float Que sería cuando el exportador Asume, obviamente, el costo de la mercancía El seguro Y el flete del transporte Estos son dos bastantes que son muy conocidos Pero como pueden observar aquí hay una serie de Incoterms Que sería bueno que ustedes puedan profundizar Para eso, vayan a la Cámara de Comercio Internacional Para observar todas estas diferencias Apenas en el 2020 Se lanzaron los nuevos Incoterms Y hay unas diferencias nuevas Entre lo que venía antes Y hay unas diferencias entre buques Y a lo que se debe aplicar A otros medios de transporte También es importante reconocer Cuáles son las diferencias Y compromiso que debe asumir Un exportador frente al importador Los invito a que revisen La página web de la Cámara de Comercio Internacional Y sus Incoterms Por otro lado Están las exportaciones de servicios Aquí vemos un listado De los principales sectores de servicios Que podríamos encontrar Que es una clasificación bastante amplia E incluye desde servicios prestados a las empresas Y servicios profesionales Hasta otros servicios como los financieros Los de turismo Los de transporte Y pues esto es importante conocer Porque pues a veces Algunas actividades Que implican movimientos de plantas Implican también Movimiento de servicios Y de alguna forma pues Puede ser compatible Formas de internacionalización de empresas Con exportaciones de servicios De hecho Esta clasificación También puede generar Unos modos En los cuales El servicio puede ser prestado La OMC La Organización Mundial de Comercio En su acuerdo Sobre servicios Clasifica Las exportaciones De servicios En cuatro modos El modo uno Que abarca los servicios Suministrados De un país a otro Por ejemplo Los servicios De un centro de llamadas Se puede hacer un ejemplo Los call center Son los servicios prestados A través de un call center El modo dos Que abarca Los consumidores O empresas Que utilizan un servicio En otro país Por ejemplo El turismo internacional Cuando los consumidores Llegan A un sitio turístico Pues realmente Hay lo que es Una exportación de servicios En este caso El turismo En el modo tres Abarca las empresas extranjeras Que abren filiales O sucursales Para suministrar servicios En otro país Como les había mencionado Anteriormente Puede implicar Dos formas De entrada a mercados Una La inversión extranjera Directa Por la apertura De filiales O sucursales Y otra El servicio mismo Que en este ejemplo Es el banco Que abre una sucursal En el extranjero Fíjense que hay Servicios bancarios Pero a la vez Hay una inversión Extranjera directa Y el modo cuatro Que abarca Las personas Que se desplazan Desde su país Para suministrar Servicios en otro país Entonces podemos ver Un asesor Que se desplaza Al extranjero Suministra un servicio De tecnología De la información Hay mucho ahora Por ejemplo En el tema tributario Los contadores Con las normas Internacionales De información financiera Entonces ellos Se desplazan Porque son especialistas En ese tema Y van a un país Y hacen ese tipo De actividades De auditoría Por ejemplo O de la misma Contabilidad Entonces fíjense Que estos cuatro Modos de prestación De servicios Pues también Pueden implicar Como en el modo tres Otras formas De internacionalización Como la inversión Extranjera directa Una vez definido Y clasificada La exportación Nosotros podríamos Asumir Algunas ventajas Y desventajas De acuerdo al compromiso Que debe tener Cada uno De las partes En este caso Pues nosotros Vamos a ver Las ventajas Y desventajas Desde el punto de vista Del empresario Es decir Lo que puede ser Ventaja para uno Puede ser una desventaja Para el otro Entonces la perspectiva Que vamos a tomar De aquí en adelante Es revisar Las ventajas Desde el punto de vista Del exportador El empresario local Llegando A un mercado Internacional Un mercado destino Una primera ventaja Es pues La de evitar Costos de operación En el país De anfitrión Esto pues Es simplemente Porque yo Tomo mi mercancía Y la vendo Al mercado internacional Y el costo Que se debe asumir Por ejemplo En la distribución Pues va a recaer En el importador Mismo Entonces yo no asumo Ese costo Una segunda ventaja Son las economías De localización Basadas en la curva De experiencia Esto también Se podría Denominarse Exportación regional Hay productos En los que necesariamente Tengo que abrir filiales Y a partir De esa apertura De filiales Yo puedo Relocalizar Mi producción Y a partir De esa relocalización Exportar A diferentes partes De la región Una empresa Que tiene Una casa matriz En Estados Unidos Y quiere Poner su producto En regiones Como Asia Como América Latina Pues abre Filiales En Asia Y en América Latina En América Latina Por ejemplo La podría abrir En Colombia Y a partir de Colombia Exportar A otros destinos A partir de esa experiencia Hace lo mismo En por ejemplo En Asia Donde abriría Digamos En Tailandia Y desde Tailandia Se exportaría A los demás Mercados regionales De Asia En cuanto a las desventajas Podríamos mencionar Una que es la Que se pueden desplazar Por exportadores De bajo costo Esto implica que Al llegar al mercado Yo estoy Implícitamente Desplazando A unos productores Nacionales Entonces En ese caso Esto puede ir En contra Y tener consecuencias En los aspectos De venta De mis productos Ya que Evidentemente Hay menor empleo Y hay problemas Sociales En el mediano O en el largo plazo Y esto Disminuye De pronto La posibilidad De comprar mis productos En el largo plazo Esto es un problema Particularmente Cuando las exportaciones Son de bajo costo Y desplazan A la producción nacional Otra Desventaja Son los costos De transporte Y esto depende De las características Del producto Aquí debemos Siempre hacer La relación Entre volumen Peso Frente Al costo De transporte Si el volumen De mi exportación Es alto Pues obviamente El costo unitario Podría reducirse De acuerdo A la cantidad De productos Que yo exporte El ejemplo De los farmacéuticos Cuando tú exportas Farmacéuticos Son pequeños Y se pueden enviar En grandes cantidades Y por tanto El costo unitario Que se coloca De transporte Sería ínfimo Pero sin embargo La producción De farmacéuticos No es barata Entonces ahí Debo yo revisar Si evidentemente La exportación En costos de transporte Es bajo Para que valga la pena En este caso No habría problema Pero si yo quisiera Exportar Productos de alto volumen De gran tamaño Automóviles Completos El costo de transporte Para este tipo De productos Sería mucho mayor Entonces hay que justificar Si el valor agregado De la producción De ese bien De ese vehículo Se justifica Frente a lo que Costaría Transportarlo Digamos que Esa es la relación Que debe hacerse Entre El peso Del volumen Transportado Frente al costo De transporte Otra desventaja Son las barreras Arancelarias Que evidentemente Son obstáculos Impuestos Que se tienen Por las importaciones En un mercado Destino Esto podría Disminuir El intento Mío por exportar Si los aranceles Son muy altos Pues a veces No se justifica Exportar Y más bien Lo que podría Uno pensar Es en otras Alternativas De entrada A mercados Como la inversión Extranjera directa En este caso Las barreras Arancelarias No serían La forma No serían Un obstáculo Que podríamos Salvar Si son muy altas Tendría que entrar Con otra forma De penetración De mercados Y finalmente La lealtad Dividida De agentes De comercialización Evidentemente Cuando yo Tengo Un compromiso Con un importador El importador Se lo va a vender A un distribuidor Y el distribuidor No va a tener Mayor interés Particular En vender Mi producto A menos que Pues yo Por ejemplo Establezca Un tipo de relación Con este distribuidor Y le pueda dar Algún tipo De comisión Para que motive La venta De mis productos O la prestación De mis servicios Entonces en este sentido Pues ante un distribuidor Que tiene diferentes marcas Pues solamente Si hay un incentivo Económico Para ese distribuidor De vender mi producto Se justificaría La exportación De otra forma Lo que pensaría Es que hay una lealtad Dividida en ese tipo De agentes Dicho esto Pues entonces Pasaremos a la siguiente Forma de penetración De mercados La licencia De la licencia De la licencia De la licencia